Hola, mi nombre es Isayana Marenko, de la disciplina del Judo, clasificada a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Mi ciclo comienza desde los Juegos Panamericanos Lima. Desde ahí yo estaba punteando. Vino lo del COVID, no se pudo viajar en el año pasado. Íbamos para Rusia, me acuerdo, un gran slam y estando en Costa Rica nos dicen que se canceló. Pues no se pudo viajar, ya este año nos dicen que vamos a tratar de lograr la clasificación en cuatro eventos. De esos cuatro eventos teníamos que ganar medallas, subir al podio, ganar peleas. Era algo bastante difícil, pero bueno, me fui aquí con la mentalidad de ganar y logramos la clasificación. Y entonces cuando ya me llegaron los resultados, lloramos, lloramos todos creo. Lloré yo como media hora, pasé llorando en la cama, salté, brinqué. Y con mi entrenador lo celebramos mucho porque también son sus primeros Juegos Olímpicos como entrenador. Y nada, todos estábamos emocionados, toda la familia del Judo nicaragüense emocionada. Y esto es para todos. Se siente bastante orgullo llevar la bandera de tu país y saber que están gente detrás de vos apoyándote. Por fin una atleta del Judo en la categoría de las más de 78 y en la rama femenina vamos por primera vez a unos Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos.